Capture One acaba de presentar su actualización, su nueva versión, Capture One 20.1. Esta es la versión que muchos usuarios hubieran deseado con la nueva versión Capture One 20. Capture One 20 es una versión en la cual hay una serie de ventajas, pero quedan un poco diluidas en cuanto a cuando tú venías de otro programa parecía que quisiera imitar el flujo de trabajo y algunas otras herramientas. Capture One se va nutriendo de lo que ellos realizan y también de buscar cómo están trabajando los usuarios en otros programas para que puedan pasar a su programa de la forma menos traumática aprovechando las herramientas que puedan encontrar también en otras aplicaciones. Capture One 20 ya venía con algunas herramientas muy interesantes, pero encontrábamos a faltar algunas herramientas más potentes de una versión que hacía un salto numérico considerable. Cambiábamos el modo de llamarle al programa, quizá más que por la nueva versión por no llamarlo Capture One 13. Independientemente del nombre, el usuario esperaba encontrar herramientas más potentes, más nuevas, nuevas posibilidades. Uno de los rumores que se comentó durante bastante tiempo era la opción de tener un histórico en el cual poder trabajar y poder ver todos los pasos anteriores. Esto todavía no está disponible, aunque los rumores continúan estando allí y piensa que Capture One cuando saca una nueva versión va sacando diferentes actualizaciones, como este caso, que nos suele acostumbrar a incorporar herramientas realmente interesantes o potentes. Así, la vida útil de la versión, mientras van creciendo las novedades, van nutriendo al usuario, ya sea una estrategia más comercial que técnica, pero en cualquier caso nos van nutriendo de nuevas herramientas que son muy interesantes a lo largo de la vida útil de la versión. Bien, en esta versión 20.1 tenemos varias características muy interesantes. Uno, para los usuarios de Nikon. Así como hasta el momento teníamos la versión Capture One Pro compatible para todas las cámaras que tenemos compatibilidad, también teníamos la versión para Sony o la versión para Fuji. La versión para Sony es compatible para las fotografías creadas con las cámaras Sony, así como la versión de Fuji. Pues ahora tenemos la nueva versión para Nikon, lo cual hace suponer que probablemente también tendremos una versión para Canon próximamente. Continuamos con el mismo modelo de compra de licencia, ya sea por compra directa o por suscripción. Si es la compra directa, tenemos esa versión por el tiempo que queramos. Si es por suscripción, podemos ir actualizando siempre que hayan novedades, pero tenemos que ir pagando cada mes o una vez al año. Aquí en la web nos muestra las versiones con precios de suscripción, pero fíjate que ahora tenemos una nueva versión, que es la versión para usuarios Nikon. Mantenemos el mismo precio que con los usuarios de cámaras Fuji o Sony, pero solo para los archivos generados para cámaras Nikon. Con lo cual, si solo tenemos cámaras Nikon, pues Sony o Fuji, sí que podemos tener un precio mucho más bajo que la versión completa. Ahora, si tenemos una Fuji y una Nikon y queremos trabajar los dos ficheros, no tenemos más remedio que pasar a la versión Pro, que es la versión más completa, compatible con todas las cámaras soportadas por Capture One. Bien, fíjate que el logotipo también ha cambiado. Esto da la apariencia de que estamos ante una nueva versión grande o potente. Pero curiosamente no apareció en la versión 20. Han esperado la versión 20.1 para cambiar el logo. Lo cual parece indicar que empieza a ser esto, la versión 20, y no lo anterior. En cualquier caso, ahora sí que ya tenemos la versión 20.1 con las novedades. Aparte de lo de la versión de Nikon, tenemos dos principales novedades, aparte de las nuevas cámaras y objetivos soportados. Estas dos nuevas novedades residen en una visión de antes y después. Ahora ya no tenemos que ir al botón restablecer pulsando la tecla Alt para ver el antes y el después o hacer una variante de la imagen. Con esto podremos ver el antes y el después de una fotografía de una forma mucho más práctica. Ahora te lo enseñaré. Vamos a ver la otra novedad y así aplicaremos el antes y el después para ver los cambios. Vamos a usar una fotografía de retrato para ver cómo funcionan las nuevas herramientas. Anteriormente tenía la opción de crear una capa de corrección o de clonación y cuando realizaba esta capa iba a seleccionar una herramienta de selección como el pincel y lo que hacía era pintar lo que yo quería sustituir por otra zona. Ahora si yo pinto, fíjate que este compartamento ya no es igual. Ahora crea automáticamente una capa de ajuste porque cada herramienta cuando se pinta sobre la imagen directamente, si no estamos sobre una capa adecuada, lo que hace es crear una capa nueva. Por lo tanto, si yo quiero en la capa de corrección hacer una corrección, tengo que seleccionar la herramienta de corrección y aplicar esta zona. Vale, ahora esto ya se hace automáticamente. Si en lugar de esto, vamos a desactivar todas las capas, si en lugar de esto selecciono la herramienta directamente y pinto, él ya va a hacer automáticamente la capa correspondiente de corrección y ya no tengo que crearla. Pero fíjate que ahora el pincel ya no actuará para hacer esa curación o esa clonación que hacía anteriormente. Solo realizará una selección y sobre esa selección cambiaré el color, la luz o el valor que sea correspondiente, pero no los de curación y clonación. Otro detalle que ha cambiado es que yo antes en una capa de curación o de corrección, cuando seleccionaba una zona para sustituir otra zona, automáticamente esa referencia origen-destino se mantenía en toda la capa. Es decir, si yo seleccionaba aquí la peca y cogía esta diferencia, todas las otras zonas que yo pintase automáticamente cogerían la misma proporción. Fíjate que ahora ya no es así. Ahora en la misma capa puedo seleccionar diferentes zonas o puntos de origen y destino para que se adapten perfectamente a la imagen. Si ahora, por ejemplo, quiero seleccionar y eliminar una arruga, en la misma capa puedo seleccionar esta zona y buscar una parte de la piel que en su integración quede bien sin aplicar luminosidades incorrectas. Y así podría ir eliminando, aunque a nivel de retrato esto es muy artificial, pero podría ir eliminando las arrugas que considere oportunas para poder mantener esa piel limpia sin necesidad de pasar por Photoshop. Después, siempre has de ampliar la imagen porque es posible que al estar clonando estas zonas, puede ser que la textura, la luminosidad o algún valor no quede lo uniformemente correcto que debería quedar. Si no es correcto, pues seleccionamos otro valor, otro punto de origen o simplemente borramos esa referencia que acabamos de aplicar. Vale, pues ya ves que las opciones de poder en una misma capa ir buscando diferentes orígenes y diferentes destinos es muy interesante porque Capture One tiene una limitación de 16 capas. Yo no puedo hacer más de 16 capas en total, incluyendo capas de ajuste, capas de clonación y capas de curación. En total, 16. Por lo tanto, tengo que repartirlo de la mejor forma posible. Con estas herramientas actualizadas de curación y de corrección me permiten una flexibilidad mucho más alta para hacer ajustes mucho más generalizados y más globales en la imagen. Con lo cual, desde quitar suciedad del sensor a imperfecciones de piel, en un fondo irregular, etcétera, pues me van a permitir limpiar mucho más la imagen. Pero todo siempre en la misma capa. Ahora buscamos diferentes elementos y lo vamos eliminando. Si en lugar de la capa de corrección vamos a la de clonación, fíjate que lo que tengo que hacer es definir el punto de origen que voy a copiar para colocarlo en el punto de destino. Ahora imagínate que quiero eliminar esta arruga. En lugar de definir dónde empieza la arruga, lo que tengo que hacer es al revés. Con la tecla Alt definir un punto de referencia que es el que yo voy a copiar y con el pincel voy a clonarlo en otra zona. Pero ¿qué sucede? Que esto lo que está haciendo es copiar exactamente. Es un clon y los clones copian el valor de luz, de color y de textura. Con lo cual, este valor copiado queda horrible. Aquí vemos una de las cosas que hemos perdido con esta actualización. Yo esta capa, al menos por el momento, no puedo o no he encontrado ninguna forma de poder cambiar su comportamiento. Si yo he creado una capa de clonación y no me gusta, no puedo cambiar después esta capa a una capa de curación. Esto antes sí que podía hacerlo, pero en esta nueva versión no he encontrado ninguna forma de poder cambiar el comportamiento de esta capa. Con lo cual, cuidado, porque si me equivoco tendré que desactivar o borrar esta capa y ahora cambiar de herramienta y probar la otra herramienta. Pero una vez aplicado no puedo modificar el tipo de capa, cosa que antes sí podía. Espero que en nuevas actualizaciones esto permita cambiar el comportamiento de la capa y con botón derecho o con la forma que quieran cambiar esta capa de curación por una capa de clonación o viceversa. Bien, ahora queremos ver el antes y el después. Pues fíjate que tengo la opción de ver antes y después pulsando esta tecla, pero también puedo decirle cursor vista dividida. Y esto me va a permitir mostrarme con este deslizador cómo estaba la fotografía antes y cómo está después. Además, esto también me sirve para diferentes imágenes. Cuando yo selecciono otra imagen, también puedo ver cómo estaba antes y cómo está después. Y fíjate que las dos imágenes cambian simultáneamente. Entonces, esto es una ventaja cuando quiero, con varias imágenes, ver cómo estaban antes o después. Si no hay cambios, veremos que la imagen no cambia. Pero igualmente el deslizador va a actuar igualmente en la propia imagen. Vale, pues ya ves que la opción de antes y después, que como siempre tiene su atajo de teclado, y si no me gusta lo puedo cambiar, por defecto es la tecla Y, que puedo activar antes y después, y mayúsculas Y me permite cambiar de antes y después a el deslizador del antes y después. Fíjate que estas opciones son muy interesantes, pero también tengo que tener en cuenta otro tema. Si yo estoy usando mis propios atajos de teclado, es muy posible que el atajo Y o mayúsculas Y ya no funcione en mis nuevos atajos de teclado que yo creé en su momento. Pues lo que tengo que hacer es ir a editar, editar atajos de teclado, y en las opciones de edición vamos a buscar por antes, como comando, y fíjate que yo aquí tengo el Y o mayúsculas Y. Pero si tengo creado una versión mía, si no lo añado, eso no lo voy a tener. Pues simplemente añado ese Y, o Y más mayúscula, o la combinación que quieras, para mantener esa combinación. Otra de las novedades en esta actualización reside si vienes de Lightroom. Si vienes de Lightroom, han cambiado el módulo de importación. Y ahora, al importar fotografías desde un catálogo de Lightroom, ahora me aparece otro menú y aquí me especifica de una forma mucho más clara qué está haciendo Capture One, qué va a importar y qué no va a importar. Y además, también me permite que importe importe la biblioteca tal y como está de Lightroom a Capture One, aunque las imágenes no estén disponibles. Es decir, imagínate que tienes un disco con fotografías, pero lo tienes en el estudio o lo tienes en casa. Y vas a hacer la importación y ese disco no está disponible. Lightroom tiene sus fichas de las fotografías y la ruta que le indica dónde está la fotografía original. Pero si no está disponible en ese momento, cuando yo hago la importación desde Capture One, esto se va a crear y se va a mantener. Y va a quedar pendiente de revincularlo cuando el disco se vuelva a conectar. Fíjate que en la importación ya me indica Capture One que el catálogo no va a sufrir ningún riesgo ni las fotografías tampoco. Se quedarán allí donde están y él solo va a utilizar la información para crear su archivo de catálogo propio y nuevo independiente del de Lightroom. El de Lightroom no lo toca. ¿Qué va a tratar? Va a incorporar los metadatos de las imágenes, los ajustes básicos que incluyen recorte, rotación, balance de blancos, exposición, contraste y saturación. Por lo tanto, estos valores van a ser más o menos interpretados intentando mantener la misma apariencia. Pero piensa que los motores son distintos, con lo cual la apariencia de archivos, sobre todo de RAW, puede cambiar ligeramente de uno a otro. Y las colecciones inteligentes no las carga. Por lo tanto, si tengo colecciones inteligentes en Lightroom, tengo que convertirlas a colecciones convencionales para que al importar esto se mantenga. Seleccionamos el catálogo y al seleccionar el catálogo me va a decir cuántas imágenes hay referenciadas dentro de ese catálogo y cuántas colecciones. Si esto no me parece correcto, revisa Lightroom, porque a lo mejor no es el catálogo que tú crees, o las colecciones, estamos trabajando con colecciones inteligentes y esas no las va a cargar. Y a partir de aquí le das a importar y él empezará el proceso. Otra de las novedades que también trae, si tengo cámaras Nikon, en esta nueva versión, tendré unas opciones de perfiles como los usuarios de cámaras Fuji para intentar emular la apariencia de las fotografías disparadas en formato RAW en la propia cámara de Nikon. Fíjate que aparte de lo que ya tenía hasta este momento, de las diferentes curvas que me ofrece Capture One, ahora como perfil ICC también tengo diferentes perfiles para que la apariencia base y la saturación de los colores se asemeje más al punto de partida que haría una cámara Nikon con el software propio de Nikon. Vale, pues esto me va a dar un punto de partida quizá más exacto de lo que tenía hasta este momento. Y esto incluye también las nuevas cámaras tipo Z6, Z7 y la nueva D6. Y retrocompartible a cámaras antiguas, fíjate que esto es una 750 también, pero no todas. Si tengo cámaras más antiguas como una de 300, esto no va a funcionar, solo va a mostrar los perfiles que ya existían. Es posible que esto se vaya ampliando, pero es duroso que se amplíe a cámaras antiguas. A cámaras vigentes, actuales o medianamente actuales y nuevas, sí que se irá actualizando. Pues hasta aquí todas las novedades que ofrece Capture One 20.1 para que puedas ver realmente qué te ofrece esta nueva versión. Esta versión es gratuita para aquellos usuarios que ya tengan la versión 20 o tengan la suscripción. Si tienes una versión anterior a la 20, necesitarás pagar la actualización, porque ya pasaría actualización mayor y eso normalmente no queda cubierto. Pero dentro de una versión 20, a una 20.0, lo que sea, estas actualizaciones sí que son gratuitas cuando tú ya has pagado la licencia. Y si haces el plan por suscripción, siempre puedes actualizar a cualquier versión que vaya apareciendo. Espero que este vídeo te sea útil y puedas ver y apreciar las novedades que trae este Capture One 20.1.